Acá pido un aplauso para Ricardo Bea Jaime, alias Richi Laca, el fundador de FASIM, Puente Las Males. Buenas noches a todos los amigos y amigas, presidente, y sobre todo a los organizadores, que son jóvenes muy atentos, muy responsables, que han tenido la habilidad de convocarnos esta noche en este evento. Agradezco, agradecemos muy juntamente la invitación para estar acá con ustedes, compartiendo esta jornada. A propósito de nuestra participación, nosotros, los poetas de Afalto, como saben muchos, ¿no?, algunos, bueno, tiriamente, o no saben, como saben algo, bueno, tienen referencia, y surgimos el 9 de marzo de 1925, gente fundamentalmente emergente de la alcantara del rock subterráneo. El fanzín, este vocero, esta válvula, esta cloaca, esta voz de alcantarilla de las suyas calles, ha sido producto de una gente, ¿no?, una gente fundamentalmente autodidacta, gente autogestionaria, gente contacultural, gente que se ha nutrido fundamentalmente tanto en experiencias, en conocimientos, a través de su propia vivencia, ¿no? Estamos cruzando vivencias, experiencias, y también, o sea, influencias y inspiraciones. Hemos logrado, bueno, a través de estos 20 años, plasmar, ¿no?, este proyecto, ¿no?, esta publicación artesanal, ¿no?, de aficionados líderes pensantes, este fanzín, que hemos llegado, en el 2015, a la edición 100, pero estamos avanzando, con todo gracias al apoyo, a la colaboración, a los amigos, amigas, y hemos llegado, habíamos llegado hasta el septiembre, al 105, ¿no?, y bueno, hoy día hemos sacado una edición pequeñísima, 106, 107, la 107 dedicada a Lurie, el Poeta del Asfalto, y la 107 dedicada a Roman Mayra, ¿no?, el próximo viernes 4 de diciembre, en la parroquia Restrobar, que estamos haciendo un evento, por favor, Daniel, este evento, esta jornada, denominada, la Averría Handel Grau, concierto y jornada autocratológica y contracultural, Poeta del Asfalto, 20 años en las sucias calles, que es todo un programa que incluye fecha de fanzines, conversatorio, performance, poesía, y sobre todo habrá un concierto totalmente libre, o sea, toda la gente empieza a partir de las 5 de la tarde y es totalmente libre, no hay ningún tipo de, digamos, de limitación, de cobro, nada de esas cosas, la gente puede, si tiene, por ejemplo, algún material para difundir o intercambiar o vender, bueno, como quiera, puede ir a la parroquia Restrobar, que está ahí en, ¿dónde está el primo? Rufino Torrico, 892. Rufino Torrico, 892 Lima, infalda de Centro Cultural, de Salud Imperial, y bueno, puede llevar sus cosas y puede mover, el oficial IN Ο evidente y casi que está Bauta Primo, el otro de es Chelaena. Esa banda es más, y luego, a partir de la mañana de la noche, hay un concierto con nueve bandas, bandas como la Reina de los Condenados, circo de Reina de los Condenados, de Estroza, Autodestrucción, de Eterno, supremo, drenaje, Iván Cruz estado delitivo de dopamina todo esto totalmente libre por eso la gente que asista sin ningún tipo de limitaciones, claro, local no son gente muy aligada, nosotros no tenemos nada que ver en cuanto al consumo pero si también pedimos a la hora que tenga su asistencia, a un mínimo digamos de consideración bueno, entonces esto en cuanto al evento el próximo viernes 4 de diciembre agradecemos a los institutos y bueno, ahora vamos a dejar las pantaladas a Gabriel Eccario